Los organizadores de la Marcha por la Paz convocada para este 6 de mayo se deslindaron del pacto político que llevará a cabo Andrés Manuel López Obrador ese mismo día. Los empresarios que encabezan el Patronato Proconservación de la Catedral afirmaron que la Marcha por la Paz es un movimiento en donde participan grupos de religiosos y religiosas, además de católicos organizados y ciudadanos en general. Agregaron que dicha movilización es para manifestar su rechazo a la violencia que se vive en Morelos. De igual modo indicaron que están preparados para que haya seguridad en la marcha, además de referir que los grupos de jóvenes harán vallas y no habrá escoltas, ya que se protegerán con la fe. También hicieron un llamado a que no se trate de enturbiar la Marcha por la Paz. Por la tarde de un partido político a quien no nos vincula absolutamente nada con la Iglesia y dejamos muy clara esta posición de que no estamos nosotros en contra ni nos proponemos a otro tipo de actos que puedan haberse el mismo día. Sin embargo, si es claro, es importante dejar en claro que las voces que acusan al señor obispo de pretender hacer un evento político ese día se confunden y confunden a la sociedad. Finalmente anotaron que saldrán de cuatro puntos de Cuernavaca a partir de las 8.30 horas, el Calvario, Las Palmas, la Glorieta de la Paloma de la Paz y de la Avenida Plan de Ayala a la altura del Hospital del IMSS para llegar a la catedral ubicada en el centro de la ciudad. Con información de Ana Lilia Marta y Tlaoli Preciado e imagen de Silvia Lozano, la Unión de Morelos.